Y te digo que estamos por entrar a China Antes de nadar sabes que cuentas con tecnología y armamento para refugio Adrián, járate para el rancho Te encargo que me la mandes hoy en la noche Basta que el padre mueva un dedo para que tu tierra tiemble Juanita, te necesito al tiro Buenos días mi dama Pero como dice el dicho, después de la tempestad viene la calma Unas libres con hábito mi dama Agente Colona Él es Fito Es lo que quiero Rociarles un cuerno completo Gracias a él pudimos localizarlo Fito me han hablado muchísimo de ti, no tengo ni como agradecerlo Es un favor especial Una de esas perras me dejó sin un ojo Agradecele a Fito bonita Una cosa más Tu carnal cayó en canales Buenos días señor procurador Buenos días, sí, por favor Gracias ¿Cómo traté con los políticos? Perfectamente bien ¿Te fue difícil llegar? Ah, mira Ella es Leslie Mejor conocida como la gente Corona Siéntate por favor Chino de Tepito Mucho gusto agente El gusto es mío De años Pero olvídate de eso Más bien Colombia Así Cuba ¿Qué estás haciéndote en este negocio y tienes esa facha de empresario? ¡Eso es una trampa, papá! ¡Sentilo! Se acabó el baile y nos amaneció Así es compa Aquí andamos Te quería agradecer Las ahijadas me dijeron que las defendiste Nah, no hay problema Estamos lo que se ofrezca Una pregunta Dígame ¿Quién te regaló esa cruz? Esta cruz Esta cruz era de mi padre Fito Fito Soy tu papá No temas, Fito Tus sueños No son sueños Tus sueños son Fito Recuérdalo Tus sueños No son sueños Tus sueños son Avisos Fito Te encargo a tus hermanos El tiempo Se acabó Qué bonito sería poder volar, ¿verdad? Algún día le voy a pagar todo lo que hizo por mí No te preocupes, muchacho ¿Y por qué no quisiste regresar a tu hogar con tu madre y tus hermanos? No, la verdad es que en esa casa No me quieren Lolita, Lolita no es mi mamá ¿Cómo? Sí Yo perdí la memoria desde muy chico Don Chuy, pues Él sí fue como mi padre Él es mi padre Pues todo lo que hizo por mí Nunca se lo voy a poder pagar Como él ya murió No tiene sentido que regrese Ah, ya entiendo Entonces nunca conociste a tu verdadero padre Después me di un golpe y ya no supe nada Y la verdad no recuerdo Da, hombre No te desanimes La vida va muchas vueltas Un día vas a obtener tu recompensa que mereces Ya lo verás Dios lo oiga, comandante Dios lo oiga Oye ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta el box Pero no sé pelear Te voy a llevar a algún lugar ¿Vas a ver? Se lo agradezco Se lo agradezco ¿Recuerdas que te dije que te iba a entrenar? Que ibas a aprender box ¡No! ¿ Fors? ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sorpresita mi comandante. Para que te adieras un rato. ¿Y ustedes quienes son? Y ustedes quiénes son? La respuesta. Ah, son los que andan sonando ahorita en la radio Así es Pues tócate esa que anda sonando ¿Cuál? ¿La novia del pajarillo? No, otra Fui a un muchacho que se va para norte para rifársela Ah, me salí del rancho Esa mera Cuando me salí del rancho no fue porque yo quería Mira mi roca Me informaron Que las viejas que me madrugaron Andan tirando fuerte Pero hay una amiga Que nos va a ayudar en esto Ah, sí, ¿quién es? Le dicen la dama de la troca colorada Pero ya la conocerás Salud Échale mi respuesta Buenos días, mi dama Buenos días, ¿cómo le va, comandante? No tan bien como usted Pero aquí estamos Ah, sí Pues qué liebre le brincó Unas liebres con hábito, mi dama Que por lo que sé Son las mismas que le están mordiendo el costal Mire, qué casualidad Pero a esas sotanas Ya les tengo el agua bendita Y se las voy a rociar Es lo que quiero Rociarles un cuerno completo Entonces Ese favor lo voy a tener que cobrar yo misma Una cosa más Mi carnal cayó en cana Y ocupo sacarlo Usted tiene varios jueces de su lado ¿Cuál carnal? ¿El Divo? Ese mero No se preocupe Eso tiene que suceder Es un favor especial Ocupo que recibas el camión de coca que le mandé al Divo Cuente con eso Listo Yo me encargo Te esperamos en el monte Para recibirla como se merece Leslie, I want you Hi, director I still don't believe it Ya han pasado tantos años Ah, sí, muchos, muchos Pasa, ya te esperan Hace frío Thank you Hello Hi Hola, tía Amiguita No te siento a ver Ay, ven acá Mira, si estás idéntica a tu mamá It's true Ustedes son mis sobrinas I never thought I was going to see you again Nosotras tampoco En verdad eres nuestra tía Claro que sí, hermosa Mira, lo que pasa es que ustedes eran tan chiquitas Ellos cuando oyeron Que no se acuerdan de mí Pero estás idéntica a tu mamá Ay, qué gusto, Dios mío ¿Por qué no se sientan, chicas? Miren, ya les preparé un cafecito Ay, muchas gracias Ay, muchas gracias La verdad Yo pensé lo peor Uy, tía Si supieras Lo mal que la pasamos Desde que mataron a nuestros padres En el lugar que estuvimos No fue nada agradable Tuvimos muy mala suerte Anduvimos por las calles Sin comida Y sin techo Para dormir Un día Ya comiendo de la basura, tía De la desesperación Nos encontró un sacerdote Y nos llevó con él Nos hizo la caridad Y nos llevó al orfanatorio Pero ojalá, tía Nunca hubiéramos entrado ahí ¿Pero por qué dices eso? El padre que controlaba el orfanato, tía Era un infiltrado Era un pedófilo Vendía droga Y vendía a los niños A poderosos políticos A gente con dinero Eran enfermos igual que él ¿Qué? Así es, tía Era un desgraciado Junto con la madre Teresa ¿Pero el padre que las recogió Estaba de acuerdo? ¿O por qué no las defendía? No, tía El padre Joselito Era un alma de Dios Junto con la madre Sor Juana Pero como todo lo que sabía Era bajo juramento Él no podía decir nada No lo puedo creer Afortunadamente A ese par ya lo tengo Bajo las rejas Solo falta Esperar la orden del juez Para dictar la sentencia Pues como son las cosas Aquí en México Tenemos que estar muy al pendiente Porque los jueces Se venden muy fácil Dalo por hecho Bueno Lo mejor será Que vayamos a descansar Mañana Vamos a ir a ver A mi amigo Fito Que graba su primer disco Bueno Y ese Fito ¿Quién es? Juanita Dile quién es ese vaquero Ay, Sheila Ay, tía Es un amigo Fue el que nos presentó Con el director Bueno Ya mañana Seguimos con este tema Es hora de dormir ¿Les parece? Sí ¡Hace frío! Ay, qué frío Ay, qué bueno Estás aquí Ay, no En serio Que no lo puedo creer Ay, gracias Dios mío Tú La que siempre me engañó en la vida Tú La mujer que yo en verdad quería Tú La que se burló en mi propia cara Y nunca supe No fui nada Yo Entregué mi vida entera a Marte Yo Te confiaba todo ciegamente Y tú La que tiene un corazón de piedra Me engañaste Me engañaste y ahora vuelves Márchate Para mí tú ya no vales nada Márchate El que mala actúa, mala acaba Fuiste creer Pero eso ahora ya no importa Por tus juegos estás sola Márchate Gracias a Dios tuve la fortuna de tener Un amor sincero que me ama Y que es fiel Un amor que a mí me ama Y que en verdad no me engaña Márchate Y este es el ritmo y sabor De su compa Rodolfo Sánchez Y los vendedores Súbile Yo Entregué mi vida entera a Marte Yo Te confiaba todo ciegamente Y tú La que tiene un corazón de piedra Me engañaste y ahora vuelves Márchate Márchate Para mí tú ya no vales nada Márchate El que mala actúa, mala acaba Fuiste creer Pero eso ahora ya no importa Por tus juegos estás sola Márchate Gracias a Dios tuve la fortuna de tener Un amor sincero que me ama Y que es fiel Un amor que a mí me ama Y que en verdad no me engaña Márchate 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 Muchas felicidades, enhorabuena, vienen muchas cosas muy buenas para usted, así que échele muchas ganas. Gracias, y usted que canta bien perrón. Gracias, gracias. Vámonos, pues, vámonos. ¿Qué onda, compa Rodolfo, cómo está? Muy bien, bien, si es usted. Gusto en verlo. Pues aquí hay gusto. Me da mucho gusto pensar que vamos a trabajar con este gran talento. Lo cité para darle la bienvenida a esta nuestra casa, Crea Nomada Music, y también manifestarle nuestro interés en que todo salga de la manera más correcta en su carrera. No, pues, muchas gracias, la verdad, licenciado. Ahorita en el videoclip que estuvimos grabando me sentí muy cómodo, muy a gusto. Muchas gracias por el apoyo. No esperaba que fuera tan rápido, pero, pues, en nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a darle durísimo a la promoción con este tema. Realmente ha gustado mucho. Ya mandé el sencillo a muchas partes, muchos promotores, para que me dieran su punto de vista, gente de radio. Creo que algo bueno va a salir de esto. Vamos a empezar la gira de promoción con todo. Le vamos a dar a radio, televisión, medios impresos. Y vamos a tratar de que esto que estamos haciendo juntos, tanto valedores como usted, salga para bien de ambas partes y le vamos a echar con todo. Se lo agradezco, licenciado. Ok, ¿viene, viene? A darle. Pues, gracias por todo, licenciado. Ánimo. Ánimo. Ay, mi vida. Mía. Mía, porque te amo tanto como tú me amas, porque te extraño tanto como tú me extrañas, eres mía. Mía, porque te entregas a mi vida sin medida, y estando juntos este mundo es alegría, tú eres mía. Mía, cuando el amor se juntó en nuestra noche, cuando tus labios me hicieron reproches, y me entregaron sus dulces caricias, fuiste mía. Solo mía, pues desperté tu pasión escondida, cuando robé tu inocencia de niña, cuando tus labios tocaron mi cuerpo, fuiste mía. Solo mía. Juanita, te necesito al tiro. Pero, Aquino ya se enteró. ¿De qué se enteró el director, Sheila? De, pues, de que vas a lanzar tu disco. Ah, sí. Bueno, pues, vámonos, yo creo que ya no tardan en llegar tu hermana. Vamos. Ya viene tu tía. Quito, Sheila, síntese. Vamos a brindar por tu éxito en tu nueva carrera. Te lo dije. Te va a ir muy bien. Al contrario, comandante, pues, gracias a usted. Desde que me golpearon, y el trabajo que me ha dado, pues, aquí estamos. Y tú y Sheila, me da mucho gusto que se hayan conocido. Ambos han sufrido bastante. Eso sí. Pero, como dice el dicho, después de la tempestad, viene la calma. Cierto. Muy cierto. Mira. Vienen llegando. Ah, qué lindo. Juanita, qué gusto. Siéntate. Ay, muchas gracias. Agente Colona. Sí. Él es Fito. Gracias a él, pudimos localizar a tu sobrina. Fito, me han hablado muchísimo de ti, no tengo ni cómo agradecerte. No, al contrario, el agradecido soy yo con el director, todo el apoyo que me ha dado. Aciéndase. ¿Agradece el afito, Juanita? Cállate, Sheila, tú con tus cosas. Bueno, no quiero arruinar el día, pero tenemos que entrar en el tema de Ludiel. Ya está todo cuadrado. Espero que no brinque nada. ¿Nada de qué, director? En México hay mucha corrupción. ¿Y eso qué? ¿Acaso no tienen las pruebas para refundirlo? Pero debemos mantenernos bajo la ley. Lo resolveremos. Lo más importante es... Diga. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasó, Aquino? El juez le acaba de dictar la libertad a Ludiel. No puede ser, Aquino. ¿De qué se trata esto? Tranquilas, chicas, tranquilas. Lo vamos a resolver. Son procesos que podemos apelar. Sí, y por esos pinches procesos, mataron a mis padres y nunca supieron quién es. Tranquila, baby. Espérate, ¿qué vas a hacer? Lo que tenía que hacer desde un principio. Anita. Espérate, 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 espérate. Marijo. Dime, Vladimir. Director Aquino, agente Corona y los del clero ya llegaron. Quítame un momento. Señor procurador, está aquí el director Aquino, el agente Corona y el clero. Ok. Buenos días, señor procurador. Buenos días, tíntese, por favor. Gracias. Le presento al agente Corona. Mucho gusto. Buenos días, procurador. Le presento al padre Cicelito, la madre surfana. Marijo, ven, por favor. Sí, dime. ¿Gustan café, refresco, té, agua? No, gracias. Nada, gracias. ¿Cómo puede retirar, por favor? Usted debe ser la hermana de la gente que falleció algunos tiempos, ¿verdad? Querrá decir al que mataron ya hace algunos años junto con su esposa. Es cierto. Esta vez merecemos una explicación, señor procurador. ¿Cómo es posible que hayan dejado libres ese par de rufianes? Exigimos una explicación. Pues muchas han sido las injusticias. ¿Y el desvío de recursos? ¿El abuso de menores? Aparte que los encontré en tremenda fiesta con sus servidoras. Bueno, señores, no voy a permitir ningún tipo de escándalos, y menos con el clero. Entonces. Entonces nada. Director, una más y queda relevado de su cargo. ¿Qué? ¿De qué se trata todo esto? Tal parece que... Estoy del lado de la ley, y no me voy a permitir dejarme llevar por sentimentalismos. Nosotros también. Y presentaremos las pruebas necesarias para este caso. Hechos. Aquí no. Hechos, no palabras. Mis sobrinas. Ellas fueron víctimas de ese par de... Tranquila, Leslie, tranquila. Claro. Dígales, padre Joselito. Usted lo vio todo. Usted sabe lo que pasó. Sabe que pude que sacara a mi sobrino del país porque querían abusar de él. Antes de que me pusieran en coma. Lo sé, madre, pero todo está en secreto de confesión. Dígaselo, padre. Por favor, dígaselo. Lamentablemente no puedo. Usted conoce los códigos. Ahora, si me permiten, tengo otro asunto que arreglar. Por cierto. Recuerdo que usted visitaba mucho a Teresa y a Eluviel. Eso no lo tengo en secreto de confesión. Así es. Doné y apoyé a ese orfanato. ¿Qué? ¿Acaso es un delito? No, claro. Eso... No... Cesario, qué gusto, saludante. Oye, yo sabía que no me ibas a fallar. ¿Sabes qué? Te voy a imitar los pinches. Te mereces eso sin más. Eso es, amigo. Pues según tú ya habías dejado ese deporte. Te voy a conseguir un detonador. Por si acaso la tienes dormida. ¿Cuál dormida? Si todavía las hago reparar como potrancas bravas y rebeldes y sin pastillitas. Bueno, bueno, lo que venimos. Bueno, bueno, lo que venimos. Este a favor no es nada sencillo. Tenemos encima al tal Aquino. También he estado jodiendo con mi carnal. Y lo asusté con relevarlo de su carga. Con eso que se atrevió a hacer, se ganó un enemigo. Pues bien, yo ya cumplí con mi parte. Ocupamos que te pierdas un rato, mientras las aguas se calman. Me enteré que la dama también les ayudó, ¿no? Sí, esa señorona nos debe favores. Y con ella le vamos a partir su madre a ese cabrón de Aquino y al par de perras que dejaron a mi carnal con un solo ojo. Y por favor, no te vayas a dejar ver en un tiempo, ¿eh? Necesito que nos abras la frontera con Chihuahua porque pensamos pasar una merca por ese lado. Cuenta con eso. Por lo pronto, ¡ay, mándame esas morritas que ocupo tener acción! ¿Qué onda, mifito? ¿Qué onda, mi Joel? ¿Bien bien? ¿Y tú? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y tú qué dices, compad? Le presento un amigo, Rubén. Siéntese. ¿Qué onda, mituzo? Me enteré que te ha ido muy bien. La verdad, me va a dar gusto. ¿Qué onda, hermanos? ¿Y a los restaurantes, mariscos, tuso? ¿Les puedo hacer algo de bebida? ¿Una bebida al delicio? Una michelada, mituzo. Que sean dos, amigo. Sí, pues yo te traes micheladas. Tres. Claro, que si yo te se las traigo. A mí, gracias. Gracias. Ahorita está bien buena. Ahorita vas a probar los platillos que tienen. Y por ahí me enteré que te está yendo muy bien. Pues cuéntame a ver qué hacemos. A ver qué cosas no vas a hacer. Por ahí, ¿cómo vas con tu grupo? ¿Cómo va todo? Nosotros también estamos trabajando ahí. Voy a lanzar un nuevo sencillo y a ver qué cosas podemos hacer. Sí, ¿qué crees, mifito? Que me ha ido bien, bendito Dios. Y ahorita empezamos a abrir la agenda de los grandes potrillos. Y ahorita ya el 15 de agosto, de hecho, lo voy a invitar. Bueno, le voy a hacer la invitación. Tengo una fiesta patronal que vamos a estar nosotros alternando con otra banda. Pero van en este lado de los grandes potrillos. Es el día 15 de agosto, lo voy a invitar. Órale. Por ahí vernos y se lleva la familia. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Mediositio. Órale. Mediositio Silao. Órale, va que va el 15 de agosto. El 15 de agosto. ¿A partir de qué? De las 4. De las 4, de las 4. Y ya de ahí luego sigue ya la agrupación de los grandes potrillos. Ya en el baile a bailar y a pistear. Órale, pues salud. ¿Veis saludita? Y ahí nos vamos a ver. Primero Dios, saludita. Primero Dios, ahí le damos. Pues nos vamos. Estamos también trabajando ahí con el grupo de los valedores de la sierra. Y vas a ver que vamos a hacer cosas interesantes ahí también. Este es el 15 de agosto, ¿da? A las 4. El 15 de agosto a las 4. Mediositio Silao. Sí, así es, por ahí lo vamos a esperar. Ah, mira, ahí viene Leslie. Te lo voy a presentar, es la tía de Juanita. Ah, sí. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, bien, bienvenida. Pásale. Ay, gracias. Mira. Como te había mencionado, no hay palabras para agradecerle todo lo que has hecho. No, ¿cómo crees? Aquí es que me di a la tarea de conseguir unos patrocinadores para impulsar tu carrera y aquí te traje botas sobre R que están increíbles y te traje chamarras del patrón. Entonces, con este te vas a ver guapísimo y vas a impulsar tu carrera. Ay, muchas gracias, Leslie. Pásale, siéntate. Gracias a ti. Ah, bueno, perfecto. A ver, pues sácalas para verlas. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola. A ver, ¿quieres ayudarme? Sí. Sí, de hecho, te presento, es Joel. Él es integrante de los Grandes Potrillos. ¿Qué tal? Y también vamos a echarle la mano también ahí con algo. Claro que sí, lo que necesiten. Yo ya me di esta tarea porque estoy muy agradecida con Tito. Y bueno, los amigos de Tito son mis amigos. Así es que lo que necesiten, cuenten también por mí. Mira, ya ves, ahora sí que llegó la Navidad. Mira, para que tengas todo tu vestuario para tus próximos shows, tus espectáculos, el tinto, todo es de pie. Toda la cosa. ¿Eso qué es de botas doble R? Botas doble R. Chicos, chequen que... Parece que sí me va a quedar, ¿no? ¿La calidad? Sí, sí, sí. Órale. ¿Eso qué es? ¿Chamarras el patrón? ¿Las chamarras el patrón? Sí. Está bien padrísima, ¿no? Yo sé que no hay palabra, yo sé que no hay acción para agradecerte, pero bueno, es un pequeño detalle que con todo gusto. Muchísimas gracias, la verdad, déjame ir a la chamarra, ya me gustó. ¿Y qué? ¿Qué se te toca de comer? Híjole, pues un coctel de camarones. Sí, ¿quieres algunas? Tienen unos platís aquí bien especiales, ¿eh? Ahorita van a venir para que los cheques. Sí, muchas gracias. Híjoles. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿ustedes también se conocieron en el espectáculo, en este medio, me imagino? Desde chavillos, desde chavillos empezamos a tocar ahí en el barrio. Le han echado muchas ganas. Y bueno, nos paramos un tiempo desde que, desde que me golpearon. Y después que el comandante me dio trabajo, ¿recuerdas que les platicaba? Pues de ahí para acá, y ahorita nos volvemos a ver. Y pues ellos van también muy bien en la música. Buenas tardes amigos, ¿les puedo preparar algo para comer? Una vez. La especialidad de la casa, tenemos lo que viene siendo playa Sayulita. Es un aderezo que hacemos de tamarindo con piloncillo. Está muy rico, muy fresco, muy tropical. Lo que viene siendo el otro platillo se llama playa Rosarito. Es de piña con piña jengibre. Es un aderezo también de la casa muy rico. Está playa del Carmen, está playa Esmeralda, que es una playa de Veracruz. Al honor de Veracruz. Es un platillo muy asiático. Va bañando salsa de anguila. También está muy rico, se lo recomiendo. De lo exótico tenemos lo que es almeja de chocolate, almeja reina, tenaza de cangrejo moro y cayo de hacha. No sé, ya lo demás del menú viene siendo como vinagretas, carpaccio de salmón. Ese tipo de platillos que es lo más común en los restaurantes de marisco los tenemos. Y la especialidad son los platillos que les comenté. Está playa Chimei y está playa Pabul. Son platillos muy ricos también, muy tropicales. Ahora sí que ustedes digan, ¿qué les puede recomendar? ¿Qué se les antoja? O que nos recomiende aquí el... O sea, es que nos recomiende lo que... Sí, sí, sí. Mira, pues yo te recomiendo aquí, ahorita con el clima y todo, que está calientito, algo fresco. Sería la playa Rosarito, que es de piña jengibre. Está algo muy fresco. Ahorita se los presento, ahorita se los muestro. Va que va. Para que lo prueben. Va que va, carnal. Perfecto. No, pues entonces vamos guardando esto, ¿no? Super bien, te agradezco mucho. Que sucedió, porque las cosas no resultaron nada bien. Yo te di todo, cariño y mucho amor. Y con el tiempo te alejaste sin darme una explicación. No me lo esperaba, que algún día tú a mí me falleras. ¿Ya tienes lista la banda, carnal? No, pero en un rato lo arreglamos. Tengo una banda, la Sinaí. Déjenles hablo. Adrián, déjate para el rancho. Tengo una banda, caral, carnal. No, pues nada. Tengo un año. Tengo un día. Tengo un día. Tengo dos años. Tengo un día. Tengo dos años. Aquí viene la dama Hola, hola ¿Cómo está? Me gusta verlos ¿Cómo está? A ver Amiéntese la de la troca Con un tequila Claro que sí Con todo gusto A mi dama Que recibe como se merece Con banda y tequila Claro que sí Adelante mi dama Gracias mi divo Muchas gracias Muchas gracias Mi dama Quiero agradecerle El favor que me hizo con mi hermano De antemano Nunca creí estar en esta situación Pero le agradezco En todo lo que vale su intervención Al contrario Pues no iba a dejar a mi socio tirado La lealtad Esto primero Y menos con la gente De gobierno Que bien que le damos Su mochada Así es Bueno ahora ya no tengo El parapeto del clero Pero Ahora tengo que hacer Las cosas de manera Más cautelosa No hay problema Tenemos controlado Todos los presidentes De los estados Donde nos movemos Tenemos que hacer billetes Entonces mi comandante Las viejas que lo fregaron Son las mismas Que pisan mis terrenos Si Esas viejas Las recogí de niñas Y me las estuve echando Mucho tiempo Eso es todo Eso es todo padrecito Hasta que se me escaparon De un baile De ahí para acá Todo valió madre A ver como Las mismas Que lo chingaron A él Son las mismas Que te chingaron A ti Así es Son las mismas Que me madrugaron Hasta que llegaron El padrecito Ya los identificó Entonces ¿Usted topa para lo que sea? Para las que sean El único problema Es el comandante Aquino Él fue el que me detuvo Junto con esas viejas En el convento Usted no se preocupe Mi divo A ese director Le vamos a dar piso Eso me agrada Ya es tiempo De que yo sea El único que mande Tiene razón comandante Así movemos el negocio A placer A esas monjitas Las vamos A bajar con todo el diabito Nadie se mete En mis terrenos Salud señores Y el negocio De las viejas Es tuyo mi roca Gracias mi comandante Voy a meter Puras manos De primer nivel ¿Saben qué? Tengo el dato Van todos los domingos A la misa al pueblo Gracias por la información Mi divo A ver mi banda Sin ahí Tóquenme la que ustedes Estén pegando Claro que sí Adelante Juanita Pasen ¿Cómo estás? Sí padrino ¿Tú cómo estás? Muy bien también Mira padrino Te presento a mi tía Leslie Hermana de mi papá Que en paz descanse Tía Te presento a mi padrino Juan Quien vio por nosotras Como un padre Don Juan Don Juan Don Juan es un placer conocerlo No hay menos un café Estamos a sus órdenes Pues bien Al enterarme que nuevamente se encontraron Y usted es hermana del fallecido agente Corona Mi intención es pedir un favor Encontrar a mi hijo El cual secuestraron El mismo día Que encontraron a las niñas en el orfanatorio Ay muchas gracias Me llamarle Gracias Gracias Freddy Padrino Entonces no has obtenido algún dato Alguna información O alguna pista Las pistas las trajiste tú Juanita ¿Yo? ¿Cómo que yo? Así es Juanita Aún no estamos seguros Pero del amigo que me hablas Tiene una cruz como La que les regalé a ustedes Misma cruz que le regalé a Freddy Por ser tan liable a la familia ¿A quién se refiere Juanita? A Fito tía El que te presenté Que por medio de él Nos volvemos a encontrar nosotras Ah El que canta Así es ¿Qué? ¿También canta? Heredó el gusto patrón ¿Qué? ¿Entonces es posible Que él sea tu hijo Padrino? ¿Quién iba a pensar Que ustedes Me darían las pistas Más cercanas Del paradero de mi hijo Yo hablaré con el director Para que platique bien Con este muchacho ¿Y ya citaste a Fito Padrino? Yo le hablé Y dijo que tenía mucho Trabajo con el director Aquí no Pero que mañana Se daba una vuelta Dios recompensa A la gente buena Como tú Padrino Y ojalá que sí sea Ojalá hija Que aunque no sabemos Si lo sea Ya late mi corazón Tengo un presentimiento Ojalá Ojalá sí sea De este muchacho Del que están hablando Se ve de muy buen corazón Y bueno ¿En qué más puedo servirle? Pues bien Hay un caso Que dejé de atender Desde que secuestraron A mi hijo Mi hermano gemelo El cual también secuestraron ¿Hace cuántos años de esto? Hace Más de 50 años Ah, esa no me la sabía patrón Así es Freddy Nunca supe de él Éramos muy pequeños Entonces no tiene ninguna pista Esto sí se complica Pues bueno Vamos a trabajar sobre el caso Por mientras le voy a pedir Los generales de sus padres De usted De su hermano En qué año nacieron En qué hospital Si fue en alguna escuela Y bueno Vamos a trabajar sobre esto Con gusto Con permiso Fue un gusto Pero nos tenemos que retirar Hija ¿Por qué no te quedas unos días? La casa es muy grande Yo estoy solo Y hay muchas cosas que platicar Bueno padrino Nos quedamos Pero solamente unos días Marijo ¿Quién es? Don Juan ya está aquí Señor procurador ¿Y marijo? Don Juan ya está aquí Sí, hazlo pasar por favor Voy a ver que le saco a este güey Ok Gracias Hazlo pasar Adelante Don Juan Pásele ¿Qué lo trae por aquí? Siéntese ¿Cómo está? Pásele Siéntese ¿Estás seguro de eso? Pero no hay algún familiar O alguien que pudiera dar una pista de él Lamentablemente ese señor falleció hace dos años Si bien En el barrio donde vivía Sí conocían a un tal Fito ¿Estás seguro de eso? Pero la muerte del señor tampoco supimos más de él Por lo pronto Sabemos que su hijo está vivo Y eso nos da un aliciento Don Juan Entonces hay esperanzas Bendito sea Dios Han sido muchos años De tristeza y sufrimientos Me imagino Don Juan Me imagino ¿Gusta un café? Sí, gracias Vladimir Ven por favor Dos cafés por favor Claro que sí Con azúcar Dos cucharadas Quiero informarle también que me retiraré del grupo Quiero dedicar todo mi tiempo a encontrar a mi hijo Espero que pronto tenga alguna pista Se lo voy a agradecer mucho Está delicioso el café Trabajaremos en el caso de Don Juan Se lo aseguro ¡Gracias! 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 Estas manis sí son de primer nivel Desde que ya llegaron El negocio se asumió muchísimo Estoy esperando por tanto de eso Pero por más veces que soy por tierra Estudio Desde que ya no hay Donde Estudio Bien Ciencias Líbete Líder Ciencias Estudios 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 Lejos Estudios 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por fin solucionamos ese caso Me tenía verdaderamente desesperado Pues enhorabuena director Usted hace muy buen trabajo Hacemos Somos un equipo Fito, hacemos Muchas gracias Permítame Bueno Lo que pasa que queremos invitarlo Para agradecerle lo de las muchachas Lo de las aijadas Y queremos invitarlo a comer A comer Mire la verdad Traemos mucho trabajo ahorita aquí Con el director aquí Pues mire Que le parece aunque sea un refresquito Lo que pasa que don Juan Quiere conocerlo Y si no pues igual Una tortita Una gratinada Un refresco me parece bien Sería algo más rápido Ándele pues Ahí le caigo Ándele compa Ya está Ok compa Ya dijo Aquí lo esperamos Ahorita le paso el domicilio Si compa Muchas gracias Ahí estamos Gracias Freddy El asistente de don Juan Oh ya Freddy si Que don Juan Quiere darme las gracias Por lo de las chavas No sé si Estoy de acuerdo Para ir mañana Pues sí ¿Por qué no? Está bien Vamos ¿Y si les llevamos unas carnitas? Pues se las llevamos Como usted diga Y yo creo que estaría bien Pues me invitaron a comer De hecho Ah pues entonces Les llevamos unas cervezas Ok Perfecto Gracias director No pues al contrario Fito Siempre es un honor Y un placer Trabajar contigo Has crecido mucho Te has desarrollado muy bien Y estoy muy Muy orgulloso No no Pues ese es el apoyo Que usted me ha dado director Oiga ¿Y qué pasó con lo de las Dichosas moguitas? Pues con eso andamos todavía Yo ya no aguanto Ya el jefe Que Me está Presione y presione Con eso Tenemos que darle duro Hay que investigar Ahora que terminamos este caso Nos vamos a enfocar Precisamente en ese caso Al cien por ciento Perfecto Hola director ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias Bien Vamos a saludarte Hola Fito ¿Cómo estás? Bien Director ¿Cómo estás? Hola Fito ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Amigo ¿Cómo estás? Bien bien Y luego Juanita ¿Cómo te ha ido? Pues no tan bien Como a ti Fito Ya me enteré Que estás grabando Varios temas Ay vamos Paso a paso Dios marca los tiempos ¿Qué? ¿No quieres salir En uno de mis videos? ¿En un video? ¿Haciendo qué? Pues de modelo Ah no no Y yo te cobraría carísimo ¿Cómo ves director? No me quieres echar la mano aquí Juanita anímate Sí Juanita anímate No 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 ¿Cómo crees? No la verdad A mí me da mucha pena Eso de las cámaras Yo no nací para eso La verdad Bueno Es un tema que grabé yo Que no me gusta A ver cántara Sí Fito cántara No quieres salir No hombre déjala Anímate Anímate Juanita Ay no tía Recuerda que yo soy malísima Para las cámaras Dice Mujer a mujer Belleza que dio la vida Es la mujer a mujer Caricias que me dominan De mujer a mujer Buenas tardes Buenas tardes Juan amigo mío Don Juan ¿Qué tal? Director Aquino ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gusto saludarte Ahijada Muchacho ¿Qué tienes Fito? ¿Estás bien? Fito ¿Te sientes bien? No No sé Mamá Pero estás temblando Como que la mano Lo está temblando ¿Quién es este señor? Es Don Juan El que te quería conocer Amigo No es el que te hablé Tráguele un analgésico Y un vaso de agua Por favor ¿Qué te pasa muchacho? ¿Por qué te pones así? Es que usted Usted se parece a mi padre Kitty ¿Y quién es tu padre muchacho? Que dices que me parezco a él Mi padre Mi padre es Don Chuyo Pero ya murió Bueno Fue su padre Pero su padre adoptivo ¿Cómo? Entonces ¿Quién es tu padre de sangre muchacho? No lo sé Recibo un golpe en la cabeza Es lo único que sé Y Y perdí la memoria Oyes amigo Y la cruz que traías en el baile La cruz de madera ¿Todavía la tienes? Sí Todavía la tengo Es lo único que me Queda Me dijo mi papá Don Chuy Que Cuando me encontró Dijo que Que era lo único que traía conmigo Juanita ¿Tienes la cruz de madera que te di? Sí padrino Todavía las tengo Tráela Vamos Pero ¿Por qué me preguntan tanto por esa cruz? Relájatecito Tranquilo Sí tranquilízatecito Te tratamos de ayudar Que Don Juan Tuvo un hijo Que fue secuestrado Nos secuestraron a los dos A mí me dieron un balazo Y la pregunta De la cruz Es porque A mí cuando me dan el balazo A mí me la dio Don Juan Y yo se la di al niño Yo también me sorprendí Cuando vi Que estas muchachas Tenían Pues Una cruz igual Que la mía Es por eso Que fue al baile A buscarlas Por eso es tanto la pregunta Que te hacemos de la cruz ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y usted por qué se parece tanto a mi papá? A Don Chuy Muchacho ¿Estarías dispuesto a hacerte una prueba de ADN? Enhorabuena Fito ¿Lo ves? Te dije que tu vida iba a cambiar Y además tú querías saber quién eres Tu verdadera identidad Pues este es el momento Pues me agarran desconcertado Pero sí Yo quiero saber también Quién soy De dónde vengo Mira padrino Todavía tengo la mía Muchacho ¿Traes tu cruz? Sí Siempre la cargo Sí, son íntimos Son íntimos Entonces no hay necesidad De hacer la prueba Que quieren hacerse Mucha coincidencia El nombre Fito La cruz Todo No, si la prueba De ADN se necesita hacer Para que no haya dudas Para no creer falsas esperanzas Y aparte Porque te queremos ayudar Fito Pero siguenos cantando Freddy Tráete la guitarra Que tengo en mi cuarto Para que Fito no siga cantando Está viendo Muchacho ¿Por qué no te quedas? Para seguir platicando Director Director Debo saludarte Igualmente Seguro bien Me acompaño Gracias Director Nos vemos panita Gracias Fito, te quedas Gracias Este es muy bien Con permiso Muchas gracias por todo Y para don Juan Gracias Muchachos Deja ahí tu cruz ¿Pues cuándo es canto o qué? Mujer, mujer La vida sin ella No podría comprender Mujer, mujer Razón de ser de los hombres La mujer, mujer Razón de la vida misma Es la mujer, mujer Gracias Gracias Buenas noches El crédito De efectiva Gracias Buenas noches ¿Y cuál quieres que te cante o qué? Pues no dices que compones A ver, ¿cómo ponme una? Ahorita Pues ahorita ¿Has escuchado que la luna se parece a una sandía? ¿Pero por qué se parece a una sandía? Bueno, pues Los ratones dicen que Es un queso Yo digo que es una sandía Una sandía Una sandía sonriente Así como tus labios Ah, ¿sí? Sí La luna se parece Se parece a una sandía Tu boca está muy cerca de la mía Las dos están a punto Y me caen Sí, gracias Hola, ¿qué tal? ¿Te fue difícil llegar? No No, sí, sí Sí puedo llegar bien, gracias Interesados Con lo que usted sabe hacer Qué bueno Bien, ¿cómo piensas que puedo ayudarte? Yo perdí la La noción del tiempo desde pequeño Mi papá Fue una persona que me adoptó Y él me comentaba que no Que no era mi padre Realmente Que recibió un golpe en la cabeza Como a los ocho años Él ya murió Pues quiero saber quién soy De dónde vengo Quiero saber Necesito una ayuda Me dices que tu papá No tuvo la oportunidad O no se dio el caso De platicar contigo Acerca de tu pasado Ya jamás quiso hablar de esto Bien Mira A través de la hipnosis Se llega a un estado subconsciente Donde es posible Tener un regreso A la infancia Donde Podemos rescatar Parte de la memoria Pero esto es Relativo A veces se obtiene En una sola Inducción hipnótica Hay diferentes tipos De profundidad Necesitamos llegar A un nivel considerable Creo que eres Un candidato Para eso Porque te veo Tu lenguaje corporal Pradispuesto Quieres hacerlo Y eso es algo Muy importante Ya tenemos un paso Adelante Muy importante De modo que Te explico Para llegar a este estado Subconsciente Necesitamos alcanzar Un estado profundo De relajación De tranquilidad ¿Tienes alguna duda Acerca de la hipnosis? No Pues Nada más Esto es algo Clínico Tiene como objetivo Un fin demostrativo Que yo desde muy jovencito Presenté Y en los últimos años Me fui inclinando más Por la hipnosis clínica Que tiene que ver Con la terapia En sí misma Tanto a nivel individual Como grupal Pero eventualmente Realizó Este tipo de eventos Porque me permiten Crear el puente De confianza Y de interés Con la gente Además Lo que haremos aquí No tiene que ver Con el show Es una Terapia en sí misma Y mira Fito Si puedo ayudarte Pero va a depender Del grado De profundidad Todos somos Hipnotizables La hipnosis La hipnosis Radica en la concentración Toda persona inteligente Puede ser hipnotizable Desde Partiendo desde que La inteligencia Es alguien que recoge Información Puede asimilarla Puede entender Comprender Seguir indicaciones Entonces Si puedes hacer esto Podrás perfectamente Ser hipnotizado De allí Hay cinco niveles De profundidad Sí Alcanzar un nivel Considerable Es vital Para poder En una sola sesión Incluso hacer esta experiencia Hacer una regresión De edad Para llegar al momento Que podamos rescatar La información Que necesitas Traerla al presente Que recuerdes Aquello que no recuerdas Y que de algún modo Necesitas para tener sentido A la respuesta Que tú andas buscando Pues Adelante Bueno Te voy a pedir Que te pongas cómodo Recuéstate Recuéstate Con qué cómodo Ay Qué gracia Mi estimado Y te digo Que estamos Por entrar a China Volver a verte Y más Para hacer negocios El placer No es mío Mírate Que estamos Desarrollando Nueva tecnología Rusa Para México Padrecito Chulo Mi rey ¿Cómo estás? Hola Mi león El volver a verte Carajo Siempre tan galante Pero siéntate Por favor El gusto es mío Mi león Chino De tepito Tú siempre Con ese humor Que te caracteriza Carajo Bueno Tú sabes Vivo y figura Hasta la sepultura Siempre con tu humor Por delante No cambias Padrecito Ah Sí Pero ahora Soy más exigente Tú sabes Los gustos Cambian Y se requiere Material fresco Pues déjame te comento Mi imperio Ha crecido Y mira que tengo Muy buen material Para ofrecerte Italianas Francesas Bueno De los Países Bajos Y qué decirte De las rusas Oh Te va a encantar Pues Me apartas Una de cada una Porque pues Se las tengo prometidas A un alto funcionario Que nos ha hecho Algunos favores Y A ver si alcanzo yo algo Hombre Cuenta con ello Y entonces Cómo van los negocios Con los chinos Y con los orientales Precisamente La mercancía Que nos has enviado Se ha colocado Perfectamente Pero te nos perdiste ¿Es por eso Que estamos ahora aquí? Estamos ¿Quién más viene contigo? Ah Viene también conmigo Un gran amigo ruso Ya lo conocerás También Él aprobó de tu mercancía ¿Eh? Y está Pero muy contento contigo Ah Entonces hay que conocerlo Para atenderlo Como se merece Y Sirve que te presento A mi carnal Que anda por aquí Perfecto Concretemos una cita Y hablamos con él A ver Perfecto Pues no se hable más Padrecito chulo Con su venia Nos estamos viendo Mi querido chino De pepito Como se hable más Ah Jajaja Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, hermano. Esta es tu casa. Te ha ido muy bien. Tenemos mucho de qué hablar. Mucho. Pasa. Gracias. ¿Cómo se hace? Gracias, amigo. Querido amigo, nosotros lo que queremos es ofrecer nueva tecnología ruso para México. Y creemos que tú eres persona implicada para esto. Oh, qué interesante. ¿Pero cómo te puedo ayudar? Sabemos que conoces política de México. Tienes relación con policía. Así como exportaciones e importaciones de tu país. Sí, de hecho pienso lanzar mi candidatura como gobernador del estado de Guanajuato. De hecho, aquí tenemos el puerto interior. Sabemos que eres una persona intachable. Y por eso me encuentro aquí. Queremos ofrecerte nueva tecnología para ahorro de combustible en sus vuelos comerciales. Qué interesante. Y también conocemos situación de tu país en cuanto a violencia que haremos ofrecer negociar a violencia de guerra a rusos. Eso está más interesante. Ah, mira, ella es Leslie, mejor conocida como la gente corona. Ayer tuvimos un atentado con su sobrina. Mucho gusto, agente. El gusto es mío. Leslie, hay que hacer una cita con mi amigo Juan. Sería un buen inversionista para las negociaciones de mi amigo. ¿Y qué tipo de negocio es ese, director? Todo lo que es tecnología de punto en aviación y ahorro de combustible en aeronáutica. Muy interesante, ¿no crees, Juanita? Hay que concretarle una cita. Lo checamos, tía. Pero ya vamos porque ya está. Con permiso, caballeros. Rápido. Hola, Fito. Hola, ¿qué tal? Ay, Fito. Fidi. El informe del día de hoy. Gracias, Fito. Gracias. Mira, eres mi amigo padre de la universidad en Rusia. Gracias, señor. Mucho gusto, padre. Eres Fito y además canta muy bonito. Freddy, eres el secretario de Don Juan, de mi amigo con el que vamos a hacer los negocios. Oh, mucho gusto, Freddy. Oh, perfecto. Bueno, querido amigo, creo que tienen ustedes mucho que platicar. Sí, queremos algo. ¿Qué? Ah, no es cierto. Ah, venga. Es básina. Es básina. Es básina. Con permiso, con permiso. Pásate, Fito. Sí, por fin. Platícame. Gracias. Bueno. A ver. Hay muchas cosas interesantes para empezar. Hay que hacer este jale bien, compa. Porque de aquí para adelante va a haber un chingo de feria. Estoy fuerte. ¡Papá, no es cierto! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando, Juanita? No sé, tía. ¿Cómo que no? Obvio que fue hacia nosotros. ¿En qué estás metida? En nada, tía. Necesito que me digas la verdad. Juanita, mírame, mírame. ¿En qué estás metida? En nada, tía. ¿Cómo que en nada? Mira, Pavel, aquí vive mi amigo Juan. Con él vamos a ver todas las negociaciones que traes de tecnología y aeronáutica. Perfecto, amigo. Confío en ti. Ya verás que muy bien. Bienvenidos, pasen. Pasa. Gracias. Con permiso. Bienvenido, buenas noches, pasen. Buenas noches. Aquí no, amigo mío. Bienvenido, pasa, esta es tu casa. ¿Cómo estás, mi querido Juan? ¿Qué cosa? Muy bien. Tú se va a bien pensar en parte. Él es Pavel, un amigo de la Universidad de Rusia. Mucho gusto, señor. El gusto es para mí, pero siéntense, por favor. Gracias. Vente, Pavel. Siéntate. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo a todos? Ustedes también. Pues bien, mi querido amigo. Pavel es un experto en relaciones exteriores y aeronáutica. Y trae unos proyectos que van a interesar. ¿Quieren algo de tomar? Manuel. ¿Les ofrezco agua, tequila, whisky? Agua. Agüita. Bueno, pues está bien. Gracias, agua. Muy bien. Ahora sí, señor. Dígame sus proyectos. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada a la investigación, a tecnología aeronáutica. Tanto de aviones comerciales como de combate. Me parece muy interesante. Sí. Querremos actualizar nueva tecnología en México para el ahorro de combustible en cuanto a los aviones comerciales y sus líneas. En mi empresa manejamos algo sobre de esa área, además de que apoyamos a los niños abandonados y los orfanatorios. Claro, nosotros también sabemos lo importante que sería ahorita los aviones de combate para México, aunque sabemos que no es su fuerte. De antemano necesitamos los aviones de combate. Sí. No, gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Y más ahora, que no sabemos qué rumbo va a tomar este país con este presidente. Sí, pero eso lo tendremos que hablar con las personas indicadas. ¿Qué le parece, señor, si ahora le mostramos a su empresa los avances tecnológicos que tenemos? Así es, Pavel. Y agradezco a Aquino, el que piense en nuestras empresas. Con esos enlaces, no dudo que seas el próximo gobernador. Te va a ir muy bien, amigo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo si no apoyar a nuestros amigos y pensar en lo mejor para la sociedad? Señor, gusta pasarme su mail para dar de información para su empresa. Con gusto. En esta tarjeta vas a encontrar todos los datos necesarios. Gracias, señor. Lo haré llegar. Comandante, se haces ordenar. Sí, tú qué bueno que llegas. Te estamos esperando. Bueno, mi hermano, nos vamos. Gusto en saludarte. Igualmente. Señor, un placer. El placer fue para mí. Con permiso. Hasta pronto. Hasta pronto. Pito, te voy allá. Sí. Pito, te aviso que ya me han de hacer los análisis del ADN. ¿Qué? Pues de todas sus órdenes esperemos que se haga algo bueno de esto. Así será. Con permiso. Nunca creí conocer a alguien como tú. Ni yo tampoco. De Canadá podemos bajar hacia Soleil, Siria y Estados Unidos. ¿Cómo te fue con los políticos? Perfectamente bien. Nada más quiero platicar. Ya viene. En un ratito quiero platicar algunos detalles contigo. Padre. Hola, mi chino. Mira, te presento. Mucho gusto, padre. Pavel. Mi gusto es mío. Señor Pavel. Le presento a mi carnal. Mucho gusto, padre. Fue jefe de la policía. Hasta que nos conocimos. Señor. Y su socio, Roca. Roca. Mucho gusto. Pues bueno, señores, ya estamos todos reunidos. ¿Habrá negocios? Sí. Bueno, en mi país los negocios siempre han sido exitosos. Gracias a que manejamos el comercio internacional. Tanto exportaciones como importaciones. Así como tecnología aeronáutica. ¿Y qué es lo que requieren, aparte de lo que ya manejamos? Es importante corroborar el suministro de mercancía, ya que tenemos una demanda estable. Y con los negocios de León, estamos creciendo cada día más. Se refiere al negocio de las mamis. ¿Mamis? Faisnance. Bueno, la mercancía siempre ha sido buena, pero lamentablemente tuvimos desabasto. Y por eso mismo estamos aquí. Queremos saber su postura. Por la mercancía no se preocupen. Aquí el chino sabe que tenemos años trabajando. Mi hermano tiene desarrollado algo que les va a gozar en Centro y Sudamérica. Aquí mi socio Roca trae el cuadro. Así es. Traemos niñas. Colombia. Brasil. Cuba. Argentina. China. Estados Unidos y México. ¿De qué nivel estamos hablando? 10 a 15, 20 años máximo. Perfecto. Hay mucho mercado en ese rango. Nosotros tenemos todo bajo control. Desde aquí de México le podemos enviar las niñas a las que ocupen. En todo el mundo. Ah. Ahora es muy competencia. No, no. Esto sería simplemente un intercambio y eso incrementaría el negocio. Así es, padrecito. Hay que ser business. Se le cuenta correcta y diga la mejor mercancía. Bueno, señores. Con permiso. Yo no puedo permanecer mucho tiempo fuera. Mañana, ¿qué tenemos que tratar con cartel de las mojas? Vamos. Salando tu teléfono. Madrecita. Un gusto volver a verte. La Padel, señor. Se ha con ustedes, hermano. Aleluya. Te presento a mi socio. Padel. La Padel, señor. Ah, Pablo. Como el rebaño del señor. Es tu socio. Así es. Mucho gusto. Ay, el gusto es mío. Pero creo que ya nos conocemos, ¿no? ¡Tú ir! ¡La que por el cante! Tranquilo, tranquilo. Te pedí, somos iguales. No tienes que explicar esto, chino. Tranquilo, Padel. Tienes que explicar esto. Relájate, Padel. Ella es el vínculo directo. Tiene mercancía para volar. Más que los otros. ¿Otros? ¿Cuál es otro? Bueno. Bueno. Teníamos contacto con otras personas, pero nos quedaron mal. Y de eso, Leslie, tú sabes. Pues sí. Pero yo soy aquí la única que maneja el producto al 100 y lo entrega en tiempo y en forma. ¿Y cómo conoces a Quino? De años, querido Padel, de años. Pero olvídate de eso. Más bien, ¿qué estás haciendo tú en este negocio y tienes esa facha de empresario? ¡Esta es una trampa, Padel! ¡Tienes que ir! Relájate. Que mira, esas son las circunstancias de la vida. No es ninguna trampa. Y no tengo tiempo para andarlo explicando ahorita. ¿Tienes que explicar? Tranquilos. Leslie, va a pesar, man. Estamos en un lugar público, por favor. Siéntense. Aquí no es incorruptible, lo conozco desde hace años. Yo mejor que nadie lo sé, porque yo era igual que él. Pero el ritmo de la vida a veces está roja vivir de distintas maneras. Por eso te digo que yo me sé tu historia y que tú y yo tenemos mucho en común. A ver, relájense, por favor. Leslie, por favor, baja esa arma. Estamos en un lugar público. Siéntense, por favor. A ver, traigan algo de comer, por favor. Tiene tiempo que estamos manejando tu violencia. Pero él no confió en ti. ¡Necesito garantías! ¿Qué más garantías quieren que yo les entregue lo que nadie les ha entregado? Se trata de negociar. Pues sí. Pero yo necesito que le digas aquí a tu socio que yo soy la que maneja todo esto. Y que no tiene que haber dudas. Sabemos de lo que eres capaz. Y de lo que sabes hacer. Palabras me tranquilizan. Bueno, pues yo no soy de palabras. Yo soy de hechos. Así es que Aquino es una gran persona y lo dejan a un lado. Y lo que es conmigo, es conmigo. Y no quiero que haya dudas. ¿Entendió, señores? Y es que me retiro. ¿Por qué no me habías comentado que ya conocí esa corona? ¿Qué te pasa? No estaba seguro hace mucho tiempo. Soy seguridad. ¿Qué no sabes ya a estas alturas? ¿De qué lado debemos estar? No me acordaba. Hace mucho. Ella es la que tiene el control del business aquí. Ya es tiempo de que decidas de qué lado está. ¿Estás conmigo o no? Yo tengo mis dudas. Tus dudas. Tus dudas. A ver, el padre ya fue. Ya fue. La que maneja el negocio aquí es ella. ¿Estás conmigo o con quién? ¿Qué lado? No se va a preguntar. No se va a preguntar. Gracias por ver el video No tengo la mujer que sea perfecta No es modelo artista ni algo más Tal vez no sabe hacer un huevo frito Mucho menos la vas No tengo la mujer que sea perfecta No tengo una mujer que sea de hogar Tal vez no sabe estar en la cocina Pero le gusta chamear Pero la amo A ella la amo Y no es perfecta Para mí es ideal Pues de verdad que me da mucho gusto el que hayan aceptado la invitación Gracias a usted Don Juan Salud El director también lo invité Espero que pronto llegue De nada Mucho gusto y mamá Salud Bueno chicos ¿Y ustedes dónde andaban? Vamos a dar una vuelta a mi Ay pero es que bueno que ya llegaron porque ahora sí que tengo mucha hambre Hay que ordenar a los días Me recomendaron mucho este lugar Por eso le dije a Don Juan que los invitará a ti Está muy rico ¿Eh? A Don Juan ¿Qué tal? Desde luego que sí Gracias Ya llegó Don Juan Juan ¿Cómo estás? Amigo Bienvenido Chicos ¿Cómo están? ¿Ready? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Tienes mucho rotito? No Ah bueno Pues gracias amigo por aceptar la invitación Te voy a encontrar mi querido Juan es un placer Oye ¿Y qué me cuentas de nuevo? Pues nada que te puedo contar Pues Oye ¿Cómo está eso que te retiras de la música? La prioridad era encontrar a mi hijo Bueno eso sí Pero tan buenos temas que tenía Estaban pegando con todos Sí les gustó a la gente Les sigue gustando Los invité porque quiero compartir los resultados Acabo de recibir el análisis de ADN ¿Ya te los dieron? Ya Sí Pues tengo sentimientos encontrados Que quiero compartir con ustedes Los resultados de los análisis elaborados 99.9 de positivo ¡Es mi hijo que me muere! Te dije que la vida te iba a recompensar. ¡Qué bueno! Braulio, échame una pinche chela bien helada, así estilo Braulio. ¡De hielo! ¡Pinche madre! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Lo siento director, pero esta vez no voy a dejar sola a mi familia ¡Vámonos Juanita! ¡Échale mi compa Jano! Le salió águila el pollo a los jefes aduanales Pensaban que iba a ser fácil para romperle su madre No contaban que sus alas eran grandes y eran reales Hicieron jugarle chueco, presumían de ser muy gallos Pensando que al traer navaja tenían el triunfo en sus manos Se toparon con las garras del águila real hermanos Para volar las alturas hay que tener la destreza No a todos les queda el puro y esto es de pieza a cabeza Con humildad se demuestra de los hombres su grandeza Saludo para el joven muy riata Porque es bien riata Garras finas, de oro puro, como fina es su estampa Veintitrés años el bando, cuando el madracho se avienta Cuando hay que sacar el cuerno, su experiencia es de cuarenta Pero, creo que ya nos conocemos, ¿no? ¡Tú eres la jefes de cárcel! Tranquilo, tranquilo ¿Otro? ¿Cuál es otro? ¿Qué estás haciéndote en este negocio y tienes esa facha de empresario? ¡Eso es una trampa, papá! ¡Tenquilo! Relájate, pero mira Estas son las circunstancias de la vida, no he ninguna trampa Y no tengo tiempo para andarlo explicando ahorita ¡Tranquilo el jefes de los 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 jefes! Yo mejor que nadie lo sé, porque yo digo al que él Está el ritmo de la vida, a veces está roja, vivir de distinta manera Por eso te dio, fíjeme de tu historia Que tú y yo tenemos mucho en común Tiene tiempo que estamos manejando a tu lado de Francia Pero no confío en ti ¡Necesito garantías! ¿Qué más garantías quieren que yo les entregue lo que nadie les ha entregado? No te detengas No te detengas Que la vida siga enfrente y aunque estés solo en el mundo Tú tienes que correr La injusticia no es una ley de este mundo Es la ambición de los hombres, la avaricia, el ego inmenso Por tener poder Correr Correr Como el viento da su vuelo sin mirar lo que ha quedado atrás de ti Jamás Correr Correr No detengas tu jornada que atrás ya no queda nada Tu vida vale más Correr Es difícil enfrentar la vida solos Es difícil lo que hoy te está pasando Pero no hay opción Pero no hay opción Correr 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 Como el viento da su vuelo sin mirar lo que ha quedado atrás de ti Jamás Correr No detengas tu jornada que atrás ya no queda nada Tu vida vale más Correr 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 La injusticia no es una ley de este mundo Es la ambición de los hombres, la avaricia, el ego inmenso Por tener poder Por tener Por tener Poder Por tener